Ya salimos aquí con la sorpresa de que aprobó Ya tiene la licencia Ahora en este vídeo yo te voy a hablar sobre el parol humanitario Nosotros somos un caso real en el cual fuimos los patrocinadores de cuatro miembros de mi familia Entre ellos están dos niños y dos adultos Estos dos adultos a uno le llegó el permiso de trabajo pero todavía el otro está en la espera Pero así ya hemos ido avanzando llevan alrededor de dos meses El 19 de febrero entraron legalmente con un parol humanitario acá a los Estados Unidos Por el aeropuerto de Miami Y el lunes día 20 ya se le aplicó para el permiso de trabajo Ese permiso de trabajo fue aprobado como le estaba comentando a mi prima junto con el social Y ahora ustedes pueden, si te sientes identificado con este videíto Ya ustedes a la vez que llegas acá a los Estados Unidos En la misma opción cuando vas a hacer la aplicación del permiso de trabajo puedes solicitar el socio Te ahorras el trabajo de tener que ir a hacer la cola Como le decimos nosotros los cubanos La cola es a colocarse una persona detrás de la otra Y esperar a que le toque el turno A eso se le llama cola Entonces te ahorras todo ese tiempo Pues ya lo puedes aplicar y te llega al buzón de tu casa Esta tarjetica es el permiso de trabajo Y también el social que dice autorización para trabajar En este caso se le aplicó a los dos Fue alrededor como de 400 algo No recuerdo realmente el algo cuánto es Pero fue 400 algo de dólares por cada uno para el permiso de trabajo Ya le llegó a mi prima El esposo todavía está en la espera Pero bueno ya ella se encuentra un poquitico más adelantada En cuestión a que también ya logró sacar su licencia de conducción Así que una de las cosas más fundamentales Ustedes saben que es tener un carro Pues los carros aquí son los pies de la persona Sin un carro como puedes llegar a los lugares Bueno si vas a llegar o en tren o vas a llegar en Uber Que tienes que pagar O vas a llegar en autobús Pero para esto es muy importante Para quitarte todas estas cosas que acabo de mencionar Tener un carro propio Y bueno ya ellos tienen el carro propio Y yo le he estado enseñando a manejar a mi prima De hecho ya les voy a mostrar en estas imágenes Cómo es que ella está tomándolo todo con mucha seriedad En el primer momento que fue este vídeo que ustedes están viendo Lo hizo de maravilla Como si siempre hubiese manejado También acá los carros son carros automáticos Que eso es la palanca Ponerlo en automático Y darle al acelerador Y tener precaución con el freno Siempre mirando a los espejos A los lados laterales Pero todo con precaución Con deseo Ustedes pueden lograr también tener esa licencia Ella estudió Para poder aprobar la licencia En el DMV del teórico Ella estudió por la página de DMV Ahí hay una parte que dicen exámenes En esa parte de exámenes te dan varias posibilidades De cómo te puedes salir a la prueba Vas tomando ya los conocimientos Y también un libro que se descargó en PDF Estuve estudiando alrededor de un mes Un mes y algo Y ya en esta semana Mi prima logró tener su licencia De restricción Y a los cuatro días Que cayó un sábado Hizo su prueba De manejo Y este día fue un día Muy importante Es algo que toda persona Que haya pasado por esto De hacer el examen Del teórico Se va a sentir identificado Porque es un día Que te sientes muy emocionado Ya después de haber estudiado tanto De hacer las pruebas online De estudiar y estudiar Y aprenderte el libro Arriba, abajo, abajo, arriba El libro está también en español De hecho Ella hizo el examen en español Llegó el momento indicado Y bueno Acá les voy a dejar Unas grabaciones Que estuve realizando ese día Que nosotros llevamos Tanto a mi prima Como a otra amiga Buenos días Buenos días Buenos días Hemos llegado Andamos con Merva Y con Nani Ahora les voy a decir A dónde hemos llegado Resulta ser Que van a sacar ya La licencia Así de rapidito ¿Está nerviosa Nani? ¿Yo? No ¿No? Si yo en Cuba Tenía un placer y peta Ella se sabe todo Ella está bien preparada Y como ella tenía Su experiencia Bueno por eso Le va a hacer mucho más rápido Y más fácil Así que Nada Suerte Y ahorita ya nos sorprende Con la tarjetita De la licencia De la acción ¡Qué linda! ¡Mira la acción! ¿Dónde está la ola niña? Miren ¿Qué tal? ¿En la cabeza? ¿Eh? En la cabeza de la niña ¡Qué linda la es! Ya salimos aquí Con la sorpresa ¿Ves? Que aprobó Ya tiene la licencia Ya salimos ahora mismo De la licencia Estamos contentos Porque ya lo lograron No se demoraron Ni una hora Sacaron el examen Súper, súper, súper Rapidito ¿Qué es lo que les pidieron Para poder realizar La licencia? Bueno Uno de los requisitos Fue ver ¿No? Terminen la vista Y te piden Pasaporte Número social Huellas ¿El examen que te hicieron De la vista también? El examen de vista Que te lo miren ahí Que de hecho Si usted Padece de problema De la visión Yo les recomiendo Que ande con sus espejuelitos Exacto Porque si no ves bien Los números Son como varias líneas Te dicen a leer La primera línea Segunda o la quinta línea Si no pasas eso Entonces te Van a pedir los espejuelos Y es muy importante Que tengas los espejuelos Para que puedas sacar Esa licencia Lo más rápido posible Y te den El ID Acabamos de llegar Ahora mismo Pues los llevé A sacarse Sus números De teléfonos Nuevos Con teléfonos Incluidos La oferta fue En Metro PC By T-Mobile ¿Qué más te dieron? Nos le encita Porque aparte De los dos teléfonos Primero un tablet Un tablet para el niño Un tablet para el niño No me lo esperaba Me sorprendieron Nos sorprendieron Así mismo Estamos contentos Entonces Un día más vencido ¿Y qué requisitos Ellos solicitan Para poder abrirte Esta cuenta En Metro? Pues nada más Y nada menos Que solamente Con tu pasaporte Con ese pasaporte Ellos se pudieron Abrir su cuenta Ya tienen Ya tienen número De teléfonos Los dos Se fueron Muy contentos Pues Al ser nuevo Había una promoción Que si llevabas Dos teléfonos Con esas dos líneas Te llevabas De regalo Un tablet Tablet con cargador En fin Nos fuimos Completos Pues el tablet Lo está utilizando El niño De mi prima Es decir Mi primito Fabitín Que le llegó De maravilla Porque para los estudios Es espectacular Y como yo digo Entre col y col Una lechuga Y nos fuimos De compra A una tienda Que queda cerquita De mi casa A buscar unos zapatos Unas sandalitas Que todo está Súper baratico 6, 14 Dólares No llegan Ni a 20 pesos Prácticamente Aunque si Mi prima me dijo Que había visto Unos zapatos Como en 20 pesos Pero todo Es barato Enfócame Como en mi cara Ya Ya Sin espejuelos Hoy les voy a enseñar Dónde es que yo me compro Todas las sandalitas No esta Pero todas las sandalitas Que están en mi closet Prácticamente son De esta tienda Dónde está ubicada En West Panby Justo En la esquina De la Military Y Sherry La tienda Se llama Shoe Hour Y los precios Son Exquisitos Como digo yo Bueno Bonito y barato Con las 3B Baratísimo Baratísimo Pero yo quiero Que ustedes me acompañen Hoy A ver Que es lo que nos muestra Esta tienda Así que les dejo Las imágenes Para que ustedes Vayan viendo Esta tienda Que me encanta Si te llevas un día A West Panby Quieres comprar Llevar Por cantidades Zapatos Para tu familia Ya sabes En Sherry Y Military Justo en esa esquina Los puedes encontrar Los dejo con estas imágenes Y que les digo Que de estos zapatos Solamente Me sirvió Uno Estaba buscando Unas sandalitas Pero me fui Con solamente Un par de zapatos De color azulito Que pronto Me lo voy a estar estrenando Y lo van a ver En Instagram De hecho Te voy a invitar Que si tú no me sigues En Instagram Que espera Corre Y sígueme Ahí estoy subiendo Siempre Fotos Real Que quizás Te pueda gustar Entonces bueno Ahora sí He llegado Al final De este videíto Espero Que te haya gustado Próximamente Voy a seguir Subiendo más videos Respecto al proceso En donde ellos Se encuentran El parol humanitario Que ya Muy pronto Le toca Las vacunas Que hay que subir En la aplicación De Emigración En CBP1 Creo que eso va directo Para ahí Pues ya tienen el turno Y serán los próximos videos Que les estaré Enseñando Ah He escuchado Que hay personas Que dicen Que Como llega El permiso De trabajo Si todavía No tienen Puesto Las vacunas Bueno Para poder Colocarte Esa vacuna Que son las Que te piden Tienes un periodo De 90 días En este caso Nosotros En cuanto ellos Llegaron Fuimos Al lugar Donde hacen Esta vacuna Que sean Legalizadas Para emigración Y el turno No había turno Cercano Había turno Para como Dos meses Es decir Que todavía Está en el periodo De los 90 días Y por eso Es que no se ha subido Pero sin embargo Si se aplicó Para el permiso De trabajo Ya lo tienen Tienen el social Simplemente Lo único que falta Para completar Es esas vacunas Para subirla En la misma aplicación Que ya después Más adelante Como les digo Lo estaré subiendo Acá en el canal Ahora sí Me despido Nos vemos Como siempre En los próximos Videitos Me encanta este color Que preciosura